Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrochos, juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Hola, buenas noches Estimados amigos Bienvenidos a una nueva edición De su programa Deja tu huella En esta ocasión Estaremos abordando Durante todo el programa En la sección Dejando huella Hablaremos del Extraordinario legado Que ha dejado en nuestro país La Fundación Motivo La cual fue creada hace más de 20 años Con un grupo de empresarios visionarios Que creyeron y le apostaron A la educación De esos niños y niñas Que no tenían Los recursos económicos Sus padres Para poderlos ingresar En una institución 100% bilingüe Y ese legado Que ha dejado Y sigue dejando Fundación Motivo Creemos que vale la pena Compartirlo con todos ustedes Quizá en algún momento Han escuchado hablar De la Fundación Motivo Pero no conocían El impacto Y la proyección Y la profundidad De bendición Que está haciendo En los centenares De hondureños y hondureñas Que están teniendo La oportunidad De estudiar Una educación 100% bilingüe Y con un altísimo nivel Académico ¿Verdad? Un sistema académico Realmente extraordinario Y es precisamente Por eso Que estaremos Compartiendo con ustedes Este programa completo A Fundación Motivo Y de qué manera Está dejando huella En nuestra sociedad Pero sobre todo En centenares De niños Y niñas hondureños Yo le agregaría Más que Una realidad Hacer realidad Los sueños De un niño Y de una niña Es una huella Imborrable En familias ¿Verdad? De escasos recursos Económicos Y la razón De ser De Fundación Motivo Es y sigue siendo Precisamente Esa Antes de presentarles A mis invitados Aquí en el estudio Queremos compartir Con ustedes Un video De lo que La Fundación Motivo Ha hecho En la vida De uno De sus centenares De estudiantes Así es de que Les invito En este momento A ver este video La Fundación Motivo La Fundación Motivo La Fundación Motivo La Fundación Motivo Pero él habla de sus amiguitos Él ya habla de amigos Y todo eso Yo verdad No me da pesar Esforzarme con mi niño Ir por ese camino Por ese lodo Levantarme a las 4 de la mañana No me da pesar Porque yo veo que La Escuela Motivo Me está haciendo Un gran muchacho Yo tengo esa fe En Dios Que va a llegar a ser Gerson Un gran muchacho Un gran profesional Y ahí le digo a él Después de Dios Nuevos son mis futuros Ahorita te llevamos En el hombro En la espalda Pero después Vos me vas a andar En un carrito Y ahí le digo a él Y ahí le digo a él Y bien, luego de ver este video, ¿verdad?, donde observamos ahí a un niñito de cuatro años que está allá atrás, o más pequeño, yo creo, con su mamá, me complace presentarles, en el estudio me acompaña Gerson Perdomo, que Gerson es el niño que estaba ahí en ese video que ustedes vieron, tan chiquitito, ¿verdad?, y me acompaña junto a sus padres, me es un honor para mí presentar a Doña Ada y a Don José Perdomo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa Deja Tu Huella. Es un honor y es una bendición poder compartir con nuestros miles de televidentes a nivel nacional e internacional la historia de Gerson, ¿por qué?, porque es una historia real, ¿verdad?, es algo que pasó en una familia hondureña y para nosotros, pues, ha significado mucho, ¿verdad?, traerles aquí, compartir con ustedes y en este caso, pues, hablar con Gerson, ¿qué ha significado para Gerson haber estudiado en una institución 100% bilingüe y con un nivel académico tan alto, Gerson? Para mí ha significado lo mejor que me ha brindado la Fundación y Dios primeramente, ya que a través de estos hondureños visionarios les da la oportunidad a niños de escasos recursos y que tienen el deseo de salir adelante y por eso es que hoy por hoy soy lo que soy y considero que es algo hermoso que estas personas están haciendo con este proyecto. Claro, a estos empresarios que comenzaron este proyecto, ¿verdad?, hace más de 20 años, pues, usted es uno de los frutos, ¿verdad? Ahora, pues, están cosechando los éxitos estos compatriotas, en este caso, Gerson Perdomo, ¿verdad?, que hoy por hoy estudia ya en la universidad, Gerson está en segundo año de la universidad y entiendo que estudia en una universidad privada y está becado también. Gracias a Dios me dieron la oportunidad de conseguir una beca para lo que fue en la Universidad Tecnológica de Honduras. Actualmente estudio lo que es la carrera de licenciatura en turismo. Ah, qué bien. ¿Y cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que usted anhela, Gerson, ahora que está estudiando esta carrera, esta licenciatura en turismo? Bueno, mi mayor anhelo es culminar mis estudios, primeramente, ubicarme en un puesto en donde pueda ejercer mi profesión para tratar de ayudar en lo que es la sociedad y también apoyar a mi familia, que es mi mayor anhelo, apoyarlo, ya que ellos siempre han estado en todo momento conmigo. Eso es importante, siempre ha tenido el apoyo de sus padres. Sí, gracias a Dios, y primeramente a él, que ellos han estado de la mano siempre conmigo, tiempos de sufrimiento y alegría en todo momento. En el video mirábamos que su papá lo llevaba, como decimos popularmente, en los hombros, o a tuto, dice la gente, cuando era pequeño, para poder cruzar cierta distancia de su casa hasta donde tenían que tomar el transporte que lo llevara a la escuela, a Fundación Motivo. Todos esos años, Gerson, que sus papás hicieron un sacrificio, porque ellos también se sacrificaban, ¿verdad? Tenían que levantarse más temprano para poderle preparar sus alimentos y llevarlo. ¿Cómo se transportaba hasta la Fundación? Pues, aún me acuerdo que mi papá, como usted lo decía, él, en ese tiempo, llovía bastante, era invierno, y fue para el tiempo del Mish. Él, para que yo llegara nítido a mi escuela, él me montaba en sus hombros, como lo decía. A pesar de que él se ennudaba, se ensuciaba todo, él trataba de hacer lo posible para que yo llegara nítido, y lo mejor posible al Instituto. Qué bendición, ¿verdad? Gracias. Qué bendición tener a su papá, a su mamá, y darle gracias a Dios por eso, porque sus papás se preocuparon, se esmeraron, se sacrificaron, y ahí usted lo está diciendo, ese es uno de los tantos sacrificios que hacía don José, ¿verdad? A quien, pues, también lo invitamos precisamente para platicar de este esfuerzo mutuo, en donde también tuvo que ver un empresario, tuvo que ver una empresa, vea qué interesante, y es lo que siempre hemos dicho en este programa, el éxito y el desarrollo de nuestro país, está en un trinomio perfecto. Está el gobierno que hace lo suyo, está la empresa privada, y la sociedad civil, que somos todas las familias, las iglesias, las ONGs, todos somos los que vamos a hacer juntos estas transformaciones. Gerson no hubiese logrado llegar a donde llegó, si no fuese por esa intervención de la que vamos a hablar en este momento. Y vamos a comenzar con Doña Ada. Cuéntenos usted, como madre de Gerson, ¿algún día usted se imaginó que su hijo iba a estudiar en una institución bilingüe, 100%? Buenos días, ya les bendiga, doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dan ustedes de dar nuestro testimonio acerca de lo que los empresarios están haciendo con la preparación académica del institucional. A la verdad, pues, yo nunca me imaginé que nuestro hijo iba a llegar a tener una preparación bilingüe, a la verdad, nunca me imaginé. Pero cuando me di cuenta de que existía una beca para mi hijo, pensé yo, dije, una puerta se me abre. Y doy gracias a Dios porque entre 600 niños le escogieron a mi hijo Gerson. Y me gocé yo cuando, cuando, digamos, pues, mi hijo lo iba a estudiar en una fundación motil. Y usted como madre, Doña Ada, tenía que levantarse más temprano. ¿Cuál era la distancia en que vivían un poco retirados de las instalaciones de Fundación Motivo? Sí, madrugaba muy de mañana porque vivimos muy largo y tomaba varios buses para llevar a la escuela. Y en los buses le daba desayuno a mi hijo. A veces en los buses y a veces en la escuela le daba el desayuno. Pero no me importaba eso, ¿verdad? Agarrar un transporte y otro. Porque valía la pena, ¿verdad? Claro. La preparación que él estaba recibiendo. ¿A qué hora se levantaba usted a hacer? Muy de mañana, a las 3 y 4 de la mañana. ¿Pero valió la pena ese esfuerzo? Pero valió la pena ese esfuerzo. Qué bueno. Y don José, cuéntenos usted de qué manera llegó Gerson a Fundación Motivo. ¿Cómo logró ganar esa beca? Bueno, muy buenos días primeramente. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me conceden acá a alguien ya de estar aquí juntamente compartiendo con usted este testimonio que va a ser de mucho beneficio a muchas personas y niños principalmente. Pues la verdad del caso es que mi hijo es un historial grande en el cual recuerdo que una semana antes yo había dicho a mi esposa, le digo, ¿cómo me gustaría a mí que un niño mío, un hijo mío, bueno, solo era el primero, de estudiar inglés, le digo. Entonces, sin mentir, Dios es tan grande que a la semana me concede la beca para mi hijo. Y en mi trabajo me dijeron, me llamaron y me dijeron, hay una beca para su niño. Y yo no sabía si tenía niño o no, pero me dijeron, hay una beca para un niño suyo. Y entonces en ese momento me sorprendí al oír esa noticia, porque digo yo, de 600 personas, si era uno de los escogidos, y solo escogieron dos personas, dos niños, y yo fui uno de los favorecidos para que mi hijo hoy en día lograra esa beca. y bueno, también doy gracias a Dios, porque tanto a Junior Burbara, que fue uno de los que inició para que mi hijo estudiara, yo estoy muy agradecido con él, con Dios primeramente, y sé que esto va para más. recuerdo que cuando mi hijo empezó a la escuela, fue en preparatoria, él estaba pequeño, de cuatro años, fue cuando él me decía, papá, pero hay lobo, no te preocupes, yo te voy a llevar mi hombro para que no llegues sucio a la escuela. me lo subí al hombro, llegaba a la escuela limpio, aunque yo sufriera, porque estamos, como dijo mi hijo, en el tiempo del Michi. Y entonces, lo llevaba y, me recuerdo que la rectora me decía, yo lo admiro a usted por el cual, cómo viene su hijo, limpio, sin problemas, viene acá. Entonces digo yo, vale la pena hacer un sacrificio por nuestros hijos, porque al final de cuentas, tenemos la recompensa. Hoy en día, yo me admiro, ver a mi hijo, como en el lugar que estaba, nunca me imaginé que iba a estar en esta posición, de estar becados, desde la escuela, de cuatro años, desde cuatro años, y luego, en la universidad, y donde ha sido muy, muy, muy querido también, como en la escuela, fue querido también, y creo que esto, estoy muy agradecido por todo esto. Y esperando también de que el empresario que siempre se motive para que muchos niños sean beneficiados, porque, porque queremos que nuestro país sea formado por valores, que sea formado por niños importantes, que sean ejemplos para la sociedad. Así es, que excelente, me encanta saber, miren que interesante, Gerson, como sus papás, tuvieron que hacer un sacrificio, gracias a Dios, como una empresa, un empresario, verdad, que dio la oportunidad de esta beca para Gerson, que hoy por hoy estudia el segundo año de la universidad, becado también en una universidad privada del país, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo me siento tan contenta y yo estoy segura que muchísimos de ustedes están muy agradecidos con Dios y están contentos también de ver este ejemplo de un matrimonio emprendedor, verdad, ellos han hecho su parte también, ellos tuvieron que levantarse a las 3 y 4 de la mañana durante muchísimos años, no fue algo que se les dio ya hecho, verdad, porque la vida es eso, es la oportunidad de hacer algo bien hecho, no es que las cosas se nos dan ya listas y ya digeridas, hay que aprender a hacerlas y yo creo que eso es digno de admirar. Quisiera también consultarle a la mamá de Gerson, verdad, a doña Ada, cómo se siente como madre, hoy que vea a su hijo en segundo año de la universidad, becado también al 100% en la universidad y que por supuesto su hijo hoy 100% bilingüe, cómo se siente usted como mamá. Feliz de ver que la vida nos ha ido cambiando y ver cómo mi hijo va avanzando en su estudio, excelente, y don José, en el caso suyo, qué le diría a los patrocinadores o a los padrinos verdad, de su hijo y también ahora en la universidad, pues mira qué bendición, sigue esa beca, sigue esa bendición para ustedes como familia, cuáles serían sus palabras como familia para quienes han patrocinado la educación de Gerson desde que tiene cuatro años de edad, vea qué interesante, cuéntenos. Pues para mí yo animo al empresario que siempre haga ese de ayudar a muchos niños, porque ahí está el desarrollo de nuestro país también, y también de que no se va a quedar así nomás, porque sabemos de que si esto sigue así como vamos, va a haber mucho, mucho en nuestro país, y insto mucho al empresario, agradezco también nuevamente a Junior Burbara, agradezco a don Mauro Zavala que fueron también a la Fundación Motivo, porque ellos también al ver que mi hijo no podía, ya no nadie podía patrocinar, ellos también me patrocinaron, me ayudaron para que mi hijo saliera adelante, no podemos pagar lo que han hecho por nuestro hijo, pero Dios sí lo va a pagar en mucho, y también a don Roger Valladares que fue uno de los que también ha dedicado a mi hijo para la universidad, y que él siempre también siga adelante, que sé que esto no va a quedar en vano, que va a ser de mucho beneficio, para nuestro país y para nuestros hijos. Excelente, así es, y a Gerson para que finalmente verdad, también, que le podemos decir a esos hondureños jóvenes y niños que tampoco no han tenido la oportunidad de educarse, que palabras podemos dar a nuestros jóvenes Gerson para animarles que hay oportunidades, verdad, como Fundación Motivo usted fue becado y gracias a ello estudió, pero a esos jóvenes que a muchos de ellos, incluso algunos sí pueden ir a estudiar, pero no lo hacen y hacen otras cosas. Pues la verdad les animo para que sigan adelante, la verdad, la única forma de avanzar en nuestro país es estudiando y entregándole todo a Dios primeramente, ya que sin Él no somos nada y que se animen para, porque es la única manera, he escuchado mucho testimonio de personas de personas que a veces se arrepienten por no haber continuado sus estudios. Entonces, como dicen, de las experiencias se aprende, aunque ellos, bueno, principalmente a los jóvenes que todavía están en eso de seguir estudiando, ¿no? Me animo para que, porque sí, es una herramienta importante el estudio, nos ayuda a desarrollarnos como personas e intelectualmente y a esos que tal vez cometieron, ellos dicen errores en la vida, pues también les animo porque la vida no acaba hasta que Dios decida, entonces, si tienen la oportunidad de estudiar, aunque sea difícil, porque hay mucha gente que trabaja y estudia, es complicado, yo conozco mucha gente, pero ellos se esmeran, porque ellos tienen ese ideal de seguir adelante para ser mejores en la vida. Así es, definitivamente que el que estudia triunfa, eso es verdad, verdad, las personas que lamentablemente no culminaron sus estudios y no porque no tuvieron la oportunidad que sus padres no los requieran a la oportunidad, sino porque se descuidaron, es verdad, se acomodaron, saben, cuando ya llegan a una edad adulta, lo difícil que es encontrar un empleo, si actualmente, y estamos viendo los niveles, verdad, de desempleo a nivel mundial, no solo a nivel nacional, de personas que aún, que están haciendo su mejor esfuerzo por prepararse académicamente, imagínense el que no se prepara académicamente, las oportunidades de trabajo ahí van a estar, verdad, pero hay que prepararnos, verdad, de la universidad hay que seguir la maestría, después el doctorado, tenemos que ir a otro nivel, porque solo así Honduras va a salir del subdesarrollo, y para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes y con familias como la familia Perdomo, verdad, integrada por don José, por doña Ada y por Gerson, que son un ejemplo, un ejemplo digno de admirar, porque es cierto, gracias a Dios ganaron una beca para su hijo Gerson, pero ellos hicieron lo suyo, el empresario no fue a levantarse a las 3, 4 de la mañana, pero hizo lo que tenía que hacer el empresario, dio la beca, ellos tenían que madrugar para hacer los alimentos y llevar a Gerson, ya vimos la calle en el video, verdad, no era fácil, de paso, pues era casi cuando recién el huracán Mish, don José tenía que poner, enlodarse él para llevar a su niño nítido a la escuela y eso es precisamente lo que queremos transmitir en esta noche, estamos a tiempo nosotros de dejar una huella en nuestra sociedad, vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Manejar sin el cinturón de seguridad infracción 400 lempiras, conducir a exceso de velocidad 600 lempiras, usar el celular mientras conduces 600 lempiras, pasarse un semáforo en rojo 600 lempiras, no respetar el paso del peatón 600 lempiras y si vas a cruzar una calle, utiliza siempre el puente peatón Más que pagar una multa, cometer una infracción te puede costar la vida, elige la vida, tú decides. Esta es una campaña de la Asociación Hondureña de Maquiladores y la Dirección Nacional de Tránsito. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora estratégica para el desarrollo de Honduras está donde está gracias a su gente, gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100 mil empleos directos y medio millón de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores impulsando el desarrollo del país. Instituto Técnico Profesional le ofrece las modalidades de ciclo básico técnico, bachiller técnico en administración de empresas, técnico en informática, técnico en electrónica y en ciencias y letras. Aprende en un ambiente con las mejores herramientas de enseñanza y para que tus hijos tengan una formación bilingüe, contamos con Open Sky Christian Academy con formación desde maternal hasta onceavo grado, matrículate ya, estamos ubicados en Colonia Vías del Sol, 11 calle 32 avenida C a 100 metros del Hotel Casa del Árbol, Professional Technical Institute. Tenemos una refrescante invitación para ti y tu familia, SISIMA Eco Water Park. Conocerán Río Plátano y se divertirán en el cangrejal, se refrescarán en Bruce Laguna, ¿qué tal? ¿un bronceado en Punta Sal? ¿o disfrutar la Laguna de los Micos? ¿el fútbol y voleibol en Triunfo de la Cruz? ¡Mmm! ¡y saborear las delicias hondureñas! ¡Relájate, refrescate y zambúllete en SISIMA Eco Water Park! ¡Vive la aventura caribeña! Kilómetro 3 autopista al aeropuerto. F.O.L. Fountain of Light Christian Academy es educación bilingüe cristiana integral de excelencia. Maestros cristianos profesionales con alta experiencia. Utilizamos los mejores sistemas de aprendizaje. Scott Forsman, Pearson, Abeka Book, Haufton Mifflin y Santillana. Clases adicionales de francés, natación, música, entre otros. Somos miembro de O.R.U.E.F., AXI y ANEF. F.O.L. Christian Academy es educación bilingüe cristiana integral de excelencia para sus hijos. Deja, deja, deja tu huella. Honduras eres, tú soy yo. Hagamos juntos la diferencia. Deja, deja, deja tu huella. Y bien, estimados, continuamos con su programa Deja tu huella y en esta ocasión me acompañan en el estudio la licenciada Carla Kibet de Barleta, quien es la actual rectora institucional de Fundación Motivo, a quien le damos la más cordial bienvenida y también nos acompaña el joven estudiante de décimo grado, José Andrés Canales. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Bienvenidos. Y quiero compartir con ustedes, estimados televidentes, que José Andrés es un talentoso estudiante de Fundación Motivo, además de ser excelencia académica. José Andrés es el maestro de ceremonias oficial de esta organización y eso me alegra muchísimo porque en Honduras necesitamos muchos moderadores o maestros de ceremonia, ¿verdad? Directores de eventos y él lo hace extraordinariamente bien. Así es de que va a ser un honor para nosotros compartir esta noche tanto con José Andrés y con la máxima autoridad, ¿verdad? de Fundación Motivo, licenciada Carla Kibet, de Barleta. Licenciada, estamos muy contentos al haber escuchado y haber visto el video de Gerson, ¿verdad? Es una historia, pero para Fundación Motivo ¿se ha cumplido el objetivo? ¿se ha cumplido el propósito después de que estos visionarios empresarios hace más de 20 años iniciaron con este extraordinario proyecto educativo? Claro que sí, muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarnos a este programa de Dejando tu huella. Yo quería primero que todo decirle que sí, los objetivos se han cumplido, pero esto no hubiera sido posible de no ser por ese sueño que hace más de 20 años tuvo el ingeniero Mario Canahuati, su familia, don Juan y doña Tina que en paz descansen, apoyados incondicionalmente por el ingeniero Rafael Flores, que hoy, él es nuestro presidente de la Junta de Fundación Motivo. Si todos estos objetivos se han cumplido y han sobrepasado nuestras expectativas, estos sueños, estas metas, lo hemos visto palpado en estas tres generaciones que ya se graduaron, como usted hablaba con Gerson, un niño con Gerson anteriormente, un niño que ya está en la universidad, cabe decir que también que José Andrés no solo es nuestro maestro de ceremonias, un niño que ahí aprendió y tuvo la oportunidad de aprender a tocar guitarra, violín, aparte de ser un gran orador que ya me lo piden prestado por todos lados, él ahorita va a la escuela internacional a ser el maestro de ceremonias de los niños cantores de Viena y estuvo en el ballet ruso también, porque les ha encantado cómo se desenvuelve y quiero decirle que los objetivos sí se han cumplido, usted va a ver unos niños que desde la corta edad de cuatro años ya empiezan, no tienen miedo escénico, no tienen pánico de salir a hablar y tenemos muchísimas cosas que hemos visto tanto académicamente como moralmente estos niños han superado su personalidad, ellos no tienen pena, son niños con una autoestima increíble y hemos tenido logros inmensos en la fundación. Y algo de la fundación licenciada Kivet que nos llama mucho la atención es el lema, Fundación Motivo, ¿qué significa para todos nuestros televidentes? Vea qué interesante desde el lema, desde el nombre de esta fundación, ¿qué significa motivo? Muy buenas noches, primeramente, gracias por la invitación al programa. Motivo significa más hondureños teniendo identidad, valores y orgullo. Lo podemos ver en el logo, es como un acrónimo. Ajá. También quisiera explicar un poco sobre el logo que el triángulo equilátero que significa maestro, alumno y padre de familia, que uno sin el otro no pueden subsistir. Entonces, es muy importante esa conexión entre los tres para que el alumno se pueda formar correctamente. Excelente explicación, mire qué interesante sobre ese triángulo que usted ve, pero la explicación del logo que nos la hizo muy claramente José Andrés, ¿verdad? Ese trinomio perfecto, ¿verdad? Maestro, alumno, ¿verdad? Y padre de familia, extraordinario, me encanta. Ahora, José Andrés, ¿qué ha significado para usted la educación en Fundación Motivo? ¿En qué ha impactado su vida la educación? Primero que nada, es una gran oportunidad, una gran oportunidad de acceder a una educación bilingüe, integral y sobre todo fomentada en valores, cosa que no se encuentra hoy en día, valores que se han perdido en la sociedad, que se han perdido en el país. una oportunidad de formar parte de un proyecto tan esencial para el país, formando ciudadanos, mejores ciudadanos para el país y la verdad una gran institución que probablemente estuviera en una escuela muy pública, de no haber tenido la oportunidad de entrar en Motivo. ¿Y qué es lo que más admira de esa educación o de ese sistema educativo en Motivo usted? Algo que siempre he admirado es que todos somos iguales, nadie es menos por tener menos y nadie es más por tener más, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, siempre me ha gustado ese ambiente de trabajo porque nadie se siente más o nadie se siente menos, yo creo que es muy importante, nadie se siente inferior. Qué bien. Eso es muy necesario para un alumno, sobre todo para su formación, para que lo haga correctamente. Me parece muy interesante ese aspecto José Andrés y necesitamos promoverlo y fortalecerlo hoy más que nunca, ¿verdad? Porque un niño se siente más seguro, ¿verdad? Hay un trato igual para todos, ¿verdad? Es equitativo y yo creo que eso es bien importante. Ahora, licenciada, aquí ve cuáles son los requisitos porque muchos de los padres de familia se han de estar preguntando, pero ¿cómo se llega a Fundación Motivo? Y es interesante saber la mecánica de cómo funciona y por qué la razón de ser de Fundación Motivo. ¿Cuáles son los requisitos para que un niño o una niña puedan acceder a los estudios en Fundación Motivo? Bueno, primero que todo, esto funciona a través de becas que la dan los empresarios, generalmente se la dan a los hijos de sus empleados o cualquier persona natural que quiera becar un niño. Nosotros, lo primero es, los requisitos son de la Secretaría de Educación. La edad que entra el niño ahí en Motivo es en prekínder, con la edad de tres años hasta tres años punto seis. Igual que lo que dice la Secretaría y nosotros tenemos nuestros propios requisitos, una vez que nos propone la empresa al niño, nosotros hacemos un estudio socioeconómico para ver realmente si ese niño tiene la carencia económica para poder asistir a una escuela bilingüe que él se pudiera pagar. Entonces nosotros damos esa sugerencia, lo ponemos, lo llevamos a la Junta y ellos finalmente aprueban, aparte de todos los requisitos que lleva la Secretaría de Educación, su partida de nacimiento, ser hondureño, pero nosotros hacemos a fondo ese estudio socioeconómico y eso es todo, tener un nivel bajo que no pueda pagarse una escuela privada. Eso es interesante porque muchas personas se preguntan, ¿verdad? ¿De qué manera? Ahora, ¿de qué forma pueden personas o instituciones apadrinar a un niño? ¿Qué deben hacer? ¿Pueden abocarse directamente a la Fundación Motivo o solamente lo hacen a nivel de sus empleados o trabajadores o pueden proyectarse más allá, ¿verdad? de sus solo trabajadores sino que quieren proyectarse a la comunidad en general? ¿De qué forma puede una persona o institución apadrinar a un niño o a una niña? Bueno, como decía usted, ellos pueden llamarnos directamente, pueden apadrinar a los hijos de sus empleados o darnos directamente las becas a nosotros porque hemos perdido muchísimas becas por gente que se ha salido de sus empleos y que entonces el niño queda sin esa beca. Entonces nosotros aceptamos cualquier tipo de beca, cualquier tipo de donación para esas becas, también nos pueden donar libros, necesitamos cosas para la sala de cómputos, para la biblioteca, cualquier tipo de ayuda es bienvenida para Fundación Motivo pero sobre todo animar a los empresarios como ya vieron en el video a Gerson como ven aquí a José Andrés se necesita ese apoyo económico porque la fundación el gasto operativo es enorme si ustedes tal vez no vieron mucho en el video pero son tres edificios enormes aquí ahorita estamos abriendo otra otra institución otra fundación digo otra escuela en Choloma que también vamos a necesitar padrinos para la gente que esté ahí en Choloma en el sector de Choloma y que tengan esta misma oportunidad. Es interesante y me gustaría hacer un alto como Fundación Motivo y esta educación tan completa se va expandiendo ya y en esta ocasión vea que es una buena noticia ya muy pronto va a estar en Choloma cuando van a estar ya prácticamente la escuela funcionando en el sector del municipio de Choloma que es bueno para todos nuestros televidentes que ellos puedan saber más o menos si este año si el otro año electivo cuando más o menos va a estar ya funcionando la institución. Tenemos proyectado bueno se terminan los edificios el primer edificio que es de preescolar que vamos a arrancar esperamos en Dios y que siempre nos ha no nos falle el Señor que podamos empezar con 120 niños apadrinados que ya tenemos mucha gente que nos está dando becas entonces esperamos comenzar por tarde en noviembre de este año 2014. Ay que bien o sea que es una buena noticia y es una buena oportunidad para personas e instituciones que deseen apadrinar niños y niñas ya no solo en el sector de San Pedro Azul sino también en Fundación Motivo Choloma vea que interesante este es un proyecto educativo que vale la pena apoyar yo siempre he creído la gente visionaria emprendedora es la que va dejando huella y es por eso que estamos dedicándole este programa completo a Fundación Motivo porque es una institución realmente ícono de nuestra educación ¿por qué? porque es para niños y niñas de escasos recursos económicos pero están teniendo una educación de altísimo nivel y 100% bilingüe en ese aspecto licenciada la parte del sistema educativo que utiliza Fundación Motivo para tener una idea general para nuestros televidentes bueno para los sanpedranos nosotros queremos llegar estamos casi casi a la altura de la escuela internacional hemos usado los mismos libros de escuela internacional sanpedrana podemos decir que tenemos el mismo método para enseñarle a los niños nuestros y eso es muy importante que lo sepan nuestros televidentes vea que interesante y ahí es donde entramos a esa parte de que todos se miran igual y en el país eso lo tenemos que ir fortaleciendo y precisamente hablando de este tema José Andrés ¿cuál es el valor que más consideras necesita nuestra sociedad en este tiempo para lograr la unidad y la empatía entre el pueblo hondureño? no hay duda que el valor como usted lo dice para generar empatía para generar que todos nos ayudemos como hondureños porque somos hermanos es la solidaridad el hondureño no es solidario se ha perdido la solidaridad como no tiene idea ya nadie siente sensibilidad por lo que le pase a los demás y hay gente que promueve la solidaridad y ni siquiera sabe que es debemos empezar definiendo que es lo que es la solidaridad es tener empatía o sentir lo mismo que siente una persona en sus necesidades y sentir la ayuda o sentir la necesidad de ayudarlo eso no lo vemos hoy en día entonces yo creo que la solidaridad como valor es lo que necesita una sociedad para avanzar ¿qué pasa si una sociedad no es solidaria? es egoísta y si es egoísta entonces estanca y eso es lo que pasa con nuestro país en este momento tenemos una sociedad estancada porque es egoísta ¿y de qué forma cree José Andrés que nosotros podemos incluir los que entendemos y creemos en la solidaridad y lo practicamos y no solo lo decimos ¿de qué manera podríamos incluir José Andrés en la población en los vecinos en la familia para poder impactar y que haya realmente una sociedad más solidaria? con el ejemplo el ejemplo dar el ejemplo al prójimo de ser solidario también que la gente tenga acceso a una educación moral también es muy importante porque hay gente que no tuvo la oportunidad de educarse moralmente y un pensador universal José Ingeniero dijo una vez que el talento superior es el talento moral y del talento moral surge el hombre excelente excelente me encanta realmente precisamente estimados televidentes invitamos también a José Andrés porque José Andrés pues como dijimos en un inicio modera los eventos ¿verdad? como maestro de ceremonias y la licenciada nos dice que ahora ya lo están solicitando de empresas y vea que interesante y aprovechamos el espacio y yo les felicito porque esto significa que los valores y que la autoestima como lo decía usted también en un inicio es importante para que nuestros niños se sientan seguros que son capaces de y nunca se sientan menos y nunca crean que no pueden eso es lo que vemos en un niño como Gerson como José Andrés y como todos los que vamos a ver en el transcurso de este programa licenciada Kiber háblenos como ustedes descubrieron este talento bueno descubro talentos todos los días porque los niños ahí yo me voy de aula en aula veo uno que en la clase de oratoria yo luego conocí a él en la clase de oratoria le digo pasenme ese niño que tengo unos norteamericanos que vienen a visitarnos le digo no tengo quien me modere porque la profesora no estaba y en ese momento le digo claro que sí me dice y en inglés y yo no quería ser la moderadora entonces ahí lo descubro y digo yo pues él puede y así decido ponerlo en cada evento que tengo donde él puede hablar y así descubro niñas que bailan ya veo esa para la danza garífuna o para ballet porque tenemos ballet otro que empieza a tocar tuve un niño con una ADD por decir decían que era un ADD y lo querían sacar las maestras espérense ¿qué le gusta? la batería ese niño toca la batería ya nos tuvo que salir de la escuela descubrimos talento todos los días que bien que otras áreas fortalece Fundación Motivo Extracurricular que ya usted nos está hablando imagínense oratoria ¿verdad? porque es más que una clase ponen en práctica los elementos necesarios para hablar en público la oratoria incluye muchísimo y eso por lo que veo con el ejemplo de José Andrés como ustedes lo han visto cómo se expresa le ha ayudado muchísimo pero me imagino que a José Andrés también en su casa sus papás le han de fomentar han de hablar de temas porque con José Andrés usted puede hablar cualquier tema la vez pasada tuvimos la oportunidad de platicar y me dejó asombrada José Andrés desde pequeño ¿le ha gustado hablar? o en Fundación Motivo a través de esos valores le fueron inculcando y fue descubriendo ese talento es correcto yo empiezo a meterme ahí en la oratoria cuando porque hay concursos en la semana del idioma español en la institución entonces decido como en tercer grado por ahí meterme al concurso de oratoria entonces los gano y ahí después los gané tres años seguidos y ahí después me fui descubriendo y así poco a poco pero es necesario de que las instituciones tengan todos estos programas todos estos concursos para descubrir los talentos que muchas veces no se tienen y se pierden esos talentos por eso así es y qué le podemos decir José Andrés a los visionarios empresarios que iniciaron este proyecto Fundación Motivo muchas gracias primeramente muchas gracias como se nota el ideal de las personas cuando quieren ayudar sin esperar nada cambio y sobre todo y también apoyar a los nuevos empresarios para que ayuden ayuden a esta institución sea parte de este nuevo cambio de mentalidad y nuevo cambio de generación en el país ese sería mi mensaje excelente muchísimas gracias felicidades yo también le invito que continúe preparándose a nivel universitario maestría doctorado y qué bendición saber porque maestros de ceremonia y ese es un tema que algún día vamos a hablar aquí casi no hay en el país existen dos tres personas a nivel nacional que uno ha visto que son conocidos o reconocidos a mí me encanta moderar eventos yo lo disfruto pero vi en un video a José Andrés moderando un evento y me dejó sorprendida para la edad que tiene está en décimo grado lo hace extraordinariamente bien vamos a continuar con este programa no nos cambia vamos a una pausa comercial porque también queremos honrar a nuestros patrocinadores ya volvemos Manejar sin el cinturón de seguridad infracción 400 lempiras conducir a exceso de velocidad 600 lempiras usar el celular mientras conduces 600 lempiras pasarse un semáforo en rojo 600 lempiras no respetar el paso del peatón 600 lempiras y si vas a cruzar una calle utiliza siempre el puente peatonal más que pagar una multa cometer una infracción te puede costar la vida elige la vida tú decides esta es una campaña de la Asociación Hondureña de Maquiladores y la Dirección Nacional de Tránsito más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional la industria textil maquiladora estratégica para el desarrollo de Honduras está donde está gracias a su gente gente emprendedora dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos lo que permite generar más de 100 mil empleos directos y medio millón de empleos indirectos Asociación Hondureña de Maquiladores impulsando el desarrollo del país Instituto Técnico Profesional le ofrece las modalidades de ciclo básico técnico bachiller técnico en administración de empresas técnico en informática técnico en electrónica y en ciencias y letras aprende en un ambiente con las mejores herramientas de enseñanza y para que tus hijos tengan una formación bilingüe contamos con Open Sky Christian Academy con formación desde maternal hasta onceavo grado matricúrate ya estamos ubicados en Colonia Vías del Sol 11 calle 32 avenida C a 100 metros del hotel Casa del Árbol Professional Technical Institute La costa caribeña de Honduras reunida en un solo lugar Sisima Eco Water Park atrévase a sumergirse en la diversión y alegrías siente el ambiente de los lugares turísticos más visitados del país además en Sisima encontrarás variedad de comidas en nuestra exclusiva área de restaurantes de igual manera contamos con diferentes salones disponibles con capacidad hasta de 300 personas para que celebres bodas cumpleaños graduaciones y todo lo que desees diviértase en familia en el único lugar que combina entretenimiento cultura y sana diversión Sisima Eco Water Park vive la aventura caribeña FOL Fountain of Light Christian Academy es educación bilingüe cristiana integral de excelencia maestros cristianos profesionales con alta experiencia utilizamos los mejores sistemas de aprendizaje Scott Forsman Pearson Abeka Book Haufton Mifflin y Santillana clases adicionales de francés natación música entre otros somos miembros de ORUEF AXI y ANEF FOL Christian Academy es educación bilingüe cristiana integral de excelencia para sus hijos Estimados y este ha sido un programa realmente yo lo he disfrutado muchísimo estoy segura que ustedes también es un programa de lujo en este momento me acompañan en el estudio tres estudiantes más de Fundación Motivo pero son estudiantes con un valor agregado impresionante son unos talentos que queremos compartir con ustedes de esos talentos de estos jóvenes le damos la bienvenida a Carlita Saldívar que nos acompaña y que tiene una voz melodiosa también saludamos a Jorge Berrocal también un estudiante precioso de la Fundación Motivo y a Carlitos Moreno licenciada Kivet cuéntenos qué van ellos a compartir con nuestros televidentes del programa es una voz prodigiosa como ustedes lo van a constatar ella va a cantar ahorita Ben y va a cantar de la ópera Oh Mío Babino Caro que significa Oh Mi Querido Papito de Giacomo Cuccini que es italiano y cabe destacar que esta ópera en el mundo solo la ha cantado una niña de nueve años buscando talentos que es una niña holandesa y ella lo va a cantar hoy a la corta edad de siete años que los acaba de cumplir lo va a cantar después también tenemos a Jorge Berrocal que al igual que José Andrés le encanta ya empieza con la oratoria entonces él le va a declamar la oración del hondureño y tenemos a este niño aquí que a la edad de dos años ya comenzaba a leer y tiene una inquietud que yo siento que tiene una mente privilegiada y que nosotros ya le empezamos a dar otro va a otro grado a recibir más cosas porque le está él se aburre muy fácilmente como van a ver él ya lee tiene una ahorita tiene fijación con los mapas con los números entonces lo van a ver leer y de cuatro años ya ahorita acaba de cumplir cuatro años pero él lee hace como desde que entró el año pasado a Fundación Motivo impresionante entonces ahorita vamos a comenzar y vamos a escuchar la oración del hondureño de Jorge Berrocal párese se va a parar aquí al frente excelente y ahora sí vamos a escuchar entonces a este talento hondureño con esta oración del hondureño adelante hombre hombre de la oración de la oración de la oración de la oración bendiga Dios la tierra y la felicidad recúndese la altura y la cándida de la oración de la oración de la oración de la oración que se va a parar y la oración de la oración de la oración de la oración mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad se quedará su nombre No, no, no. 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 No, no.